Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estas viendo Kronos TV, la televisión que transforma tu vida. Ok, ¿cuáles son estos pobres más pobres? Linda. Los pobres más pobres son aquellos que están en las coladeras, aquellos a los que… Pues la vida les ha respuesto un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, apenas hace un tiempo, en diciembre, tuvimos un caso que a mí en lo personal me impactó mucho. Era una abogada, ya litigaba, estaba en un municipio muy bien colocada, pero pues la vida y las decisiones hizo que terminara en la calle. Entonces, son casos que dices, chin, a mí también lo puedo pasar, a cualquiera nos puedo pasar. Entonces, puede ser el pobre más pobre que se encuentra en las calles o el que sea de espíritu también. Así es, o bien estas personas que de alguna manera se ven en un momento de su vida desamparados, ¿no? Porque tienen chicas que tienen bebés. Puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar que se peleen con los papás por 10 pesos, ¿no? Y deciden que ya es el fin de la familia, que los novios las abandonen embarazadas, que… no sé, que se mueran sus papás, todo. Todo les puede pasar. Lamentablemente son casos muy fuertes los que llegamos a ver. ¿Qué beneficios genera a estas personas por la vorea y con qué les ayuda? Bueno, les ayudamos con muchas cosas. Les ayudamos… Pro Labore Day es un albergue. Les ayudamos con un techo, les ayudamos con los alimentos, les ayudamos con ropa, medicamentos, ayuda de tipo psicológico, de tipo médico en casos menores. Y pues básicamente Pro Labore Day no nada más es un albergue o una fundación, es un hogar. Es un lugar donde prácticamente nos tratamos como una familia y procuramos que las señoras en vez de sentir esa soledad del momento que están viviendo, al contrario, sientan una etapa simple de la vida en donde están conviviendo con más personas. ¿Qué podemos hacer nosotros, desde afuera, para apoyar a Pro Labore Day? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Desde donar un poco de tiempo, todos tenemos algún don, algún oficio, trabajo, carrera, que podemos enfocar un poco a la ayuda, no nada más de Pro Labore Day, sino de cualquier fundación. Claro. Donar un poco de tiempo, donar un poco de experiencia, se puede… Por ejemplo, si tú, Roberto, sé que sabes hacer unos muy buenos pasteles. Yo sí, yo estoy. Entonces, puedes ayudar enseñando a las señoras a hacer pasteles. Pasteles, claro, sí, desde luego. Cuando quieras, ¿eh? ¿Una repostería? Ajá. Sí, claro. Yo creo, es muy padre porque podemos darles de comer y solucionar el día, pero a veces es más importante enseñarles a algún oficio que de repente las pueda sacar adelante con sus familias. ¿Cuántas personas han visto beneficiadas a través de Pro Labore Day durante este año? ¿Tienen un año? ¿Dos años? Un año. Un año. En el albergue hemos tenido a más de 100 personas, más de 40 familias. Ajá. Hay veces que nos llega una mamá con ocho hijos o una mamá con uno o personas completamente solas, pero han sido más de 100 personas. ¿Este albergue hospeda a puras mujeres, niños, varones? Mujeres hasta los 55 años, a partir de la mayoría de edad. Niños nada más hasta los 11. No hospedamos adolescentes y no hospedamos varones. Puras mujeres. ¿Cómo llega una mujer en estado, bueno, en esta parte de necesidad a Pro Labore? ¿Cómo sabe que existen ustedes y que ustedes están para apoyarlas? Fíjate que Dios se ha manifestado bastante fuerte. Nosotros no hemos hecho una gran publicidad a nivel medios o ni siquiera a nivel impreso. Por medio de otras fundaciones nos hemos dado a conocer a base de la experiencia que nos han llamado, por ejemplo, de Bifac. Que en algún momento tuvimos algún contacto y ellas han sido quienes nos han mandado mujeres también del DIF, de otras delegaciones, etc. Dios se ha manifestado de una manera impresionante. Algunas han llegado hasta de manera fortuita. Sí. No, de oiga, es que tengo hambre y resulta que, pues... Pues pásele. Pásele, aquí le podemos ayudar. Exacto. Algo que yo considero que Dios les ha elegido a ustedes, Linda, Alejandro, para que ustedes coordinen, encabecen y protejan a estos tesoros de Dios, pues es efectivamente la vida de compromiso que ustedes tienen ante Dios. Porque tú, aparte de ser director de Prolabora EDI, pues tienes un apostolado diferente. Tengo entendido, porque así me lo ha hecho saber nuestro querido amigo Roberto, que tienes, estás incursionando en el proyecto de Ocafe Coicóinanía. Así es, así es. Me hicieron la invitación y vamos a hacer un segmento que se... ¿Puedo decir cómo se llama el segmento? No se nos vayan a asustar. Tiene su sentido y estamos rescatando el término. Por favor, diles cómo se llama. Claro, se llama Haciendo el amor con Alex de Boga. Así es. Así es. Rescatando. Amor. Estricto de lo que Dios es amor. Exactamente. Dios es amor. Dios es amor. Nosotros invitamos a Alex a unirse al proyecto de Café Coicóinanía. Ustedes saben que Café Coicóinanía es un programa que promueve la música de evangelización. Alex es precisamente el ejemplo de cómo la música se puede mezclar también con la evangelización y con el servicio a los demás, con hacer el amor a los demás. Hacer el amor es acercarte, es coincidir, es llegar y ofrecerle el corazón al que él que pensó que nunca merecería amor. Entonces dijimos, Alex, agarra una cámara y él sale a cantar a muchos lados. Le sale a cantar a los niños de la calle. ¿Tiene muchos proyectos este del concierto móvil? Conciertos sobre ruedas. Conciertos sobre ruedas. Dijimos, eso lo tenemos que nosotros contar. ¿No trajiste fotos de esto? Creo que sí, hay por ahí de los conciertos sobre ruedas. Subimos en redes sociales para que ustedes vean. ¿Cuál es tu Facebook? Para que vean, yo he tenido la oportunidad de ver las fotos que han subido, donde están entregando cobijas, donde están llevando creo que café y pan a los chicos indigentes, donde tú estás cantando. ¿Cuál es tu correo? ¿Dónde podemos ver? En el Facebook pueden encontrarme como Alex de Boga, con B labial, Alex de Boga. Ahí me pueden encontrar o también en la página en internet que es www.alexdeboga.com. Y aquí, bueno, se aprecian las fotografías, efectivamente, donde ustedes están desarrollando. Es la fundación, la capilla de la fundación. Esta es la capilla. Y mira cuántos niños hermosos. ¡Ay! Hay un chiquito ahí todavía. No, justo ese día nos consagramos al Inmaculado Corazón, el día 12 de diciembre. El día 12 de diciembre. Y también son promotores de la consagración a la Santísima Biblia. Claro. Y yo creo que va más allá de simplemente decir, bueno, Dios nos apoya para ayudar. O sea, Dios tiene un plan concreto para actuar sobre la sociedad. Tenemos la doctrina social que alimenta precisamente la forma en la cual nosotros estamos invitados a ingerir en los problemas. Una de las líneas principales de la doctrina social es actuar con el pobre más pobre. Ir a buscar aquel que dentro de toda esta gama de miles de pobrezas que muestra nuestra ciudad, lo necesita más. No, y esto lo está diciendo la invitación que hace el Papa Francisco, ¿no? Tenemos que salir a la periferia. Tenemos que ir en búsqueda de los pobres precisamente por amor a Dios. Por amor a Dios. Ellos jamás, los necesitados, van a venir a decirte tan, 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 ¿no? Llévame a Cristo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Alex, Linda, pues nosotros estamos muy contentos, nos estamos muy halagados. La verdad es que vengan aquí a Radio Cromos, nos gusta. ¿Qué nos puedes decir de las necesidades que tiene la casa que están dirigiendo? Bueno, tenemos las necesidades que toda casa tiene, ¿no? Desde la limpieza, lo que se necesita para los niños, para las mujeres, ropa, etc. Pero más, 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 lo que más necesitamos siempre, todo el tiempo, es leche y pañales. Leche y pañales. Leche y pañales. Leche en polvo. Leche en polvo, leche de fórmula y leche líquida. Ok. Sí, es, ahora sí que leche en todas sus modalidades. La vaca entera, sí. La vaca entera, sí. ¿A dónde se los mandamos? ¿A dónde les mandamos la vaca? Les doy la dirección, la calle es Zaragoza, número 2, Colonia Tepeyac, Insurgentes, esquina con Misterios. Estamos a un costado de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Efectivamente. Queridos amigos, quienes quieran, ya sea donar en especie o de manera líquida, por favor comuníquense con Linda, comuníquense con Alex, precisamente para que pues esta obra que viene de Dios, pues pueda continuar en ayuda de las personas más necesitadas, en la ayuda de los pobres más pobres. Y es importante, de veras, es muy importante que podamos hacer un donativo, una aportación. El amor se materializa a través de la cara. Y mira, qué bonitos niños tienes ahí. Qué hermosos bebés. Sí, y la verdad es que nos enamoramos de cada uno de los chicos que llega. Y la verdad es que es una ardua labor, pero la recompensa de ver las caritas de cada uno de los chicos, lo vivimos apenas el Día de Reyes, que solicitamos ayuda a algunos amigos, para algunos donativos, y nos ayudaron mucho, y la verdad es que verles las caritas tan felices, recompensa absolutamente cualquier sacrificio, cualquier cosa que podamos hacer nosotros. Linda, ¿cuál es tu experiencia más sobresaliente allá en Prolaborete? Pues, tengo muchas, muchas muy bonitas. Por ejemplo, una de las que me ha llenado más el corazón fue cuando los niños entran a la escuela, entran a la primaria, ¿no? Entonces, un niño entra al kinder, al tercer año de kinder, ¿no? Va y le dice a su mamá, mamá, vas a ver, que yo te voy a sacar adelante porque voy a estudiar mucho. Y la mamá así llorando, y llegó y ay, es que fue, ay, horrible, ¿no? Y dice la mamá, bueno, apenas, apenas en esos momentos, descubrió la señora lo que es ser madre. O sea, sí, es muy fuerte el que el niño de cinco años tenga la conciencia de, que estamos en una situación muy mal, pero no importa, yo voy a ayudar, voy a estudiar y voy a sacarte adelante, mamá. Ay, qué fuerte, qué hermoso. Sí, sí, sí. ¿Hay algo que ustedes hagan en concreto con estas personas? Yo sé que no los pueden forzar de repente a creer en Dios en ese momento, pero ¿de qué manera ellos entienden que esto no es un trabajo así de, el gobierno que te mete en un programa? Claro. Si no es Dios que te abre la puerta a su hogar. Mira, es muy chistoso porque todas dicen que creen, ¿no? No nos metemos muy en el aspecto de qué crees, ¿no? Pero normalmente cuando llegan a la entrevista, Ale siempre les dice, yo no sé qué le dijiste ayer a Dios, pero hoy te tiene aquí, ¿no? Entonces es muy impactante porque las señoras están así de, ¿cómo sabes? ¿No? O sea, ¿cómo sabes que yo le dije algo a Dios, no? Entonces llegan, tenemos una imagen de una virgen a la entrada de la fundación, entonces llegan y ven a la virgen y es un, bueno, aquí estoy, yo no sé si existe, si me amas, pero gracias. Pero gracias. ¿No? Entonces… ¿Qué viene en la vida de ustedes? ¿Qué viene en Prolaborede? Bueno… En la… En la… ¿Le vas a… sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. En… En… Como Prolaborede. Claro. Y Alex. Qué incómodo. Como Prolaborede internacional se cumplen 25 años de vida en Prolaborede. Y tenemos la oportunidad de estar a mediados de mayo en Nigeria, es donde se va a celebrar, porque ahí nace Prolaborede. Entonces, el próximo 16 de mayo, si Dios nos presta vida y si Él permite, vamos a estar en Nigeria. En Nigeria. Justo hoy en la mañana estábamos viendo que se estaba controlando apenas el virus este de… Ah, sí. De lévola. Ajá. ¿No? Entonces, no nos da miedo, no nos da miedo porque vamos de la mano de Dios. Ajá. Y pues, de alguna manera nosotros creemos que vamos a celebrar los 25 años, pero no sabemos a qué nos lleve Dios. Perfecto. Entonces, por allá vamos a andar y vienen muchas cosas muy buenas porque sabemos que Dios nos tiene en su corazón y nos manda siempre muchas bendiciones por medio de toda la gente que nos quiere y que nos puede ver. Así es. Desafortunadamente, queridos amigos, pues el tiempo se nos ha ido, pero lo que nos han aportado el día de hoy, pues es riquísimo. Y bueno, pues pedimos a toda nuestra audiencia que quienes tengan y quieran hacer algún donativo para ayudar esta fundación, esta casa que asiste a las personas más necesitadas, comuníquense con Alex de Boga, con Linda, a Pro Labore Day. Y los teléfonos de ellos han aparecido aquí en pantalla y bueno, pues llamen, comuniquen y hagan sus donativos. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a Alex. Roberto, 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 muchísimas, muchísimas gracias. Roberto Cuadrado. Les agradecemos mucho y pues a toda la gente que nos ve, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Linda, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga abundantemente. Así es, y bueno, pues lo vamos a ver próximamente, este, al Haciendo el Amor con Alex de Boga, aquí por www.radiobaronos.com. Gracias, mi querido amigo. Tocayo. Tocayazo. Y bueno, ahora sí, el programa de la Red con Dios va a ser con Roberto Alcuadrado. Y bueno, pues que Dios los bendiga a todos ustedes. A nombre de Ceci, un saludo a todos ustedes, que es la titular de este programa. Pues muchas gracias por estar, dejarnos entrar con ustedes para llevarles un poquito de lo que es Dios en este mundo. Así es. Hasta mañana, que tengan bonito día. Dios me los bendiga. Los esperamos en la próxima emisión de tu programa desde la Red con Dios, lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida.